hay mucho más que el espíritu por mi familia es que me puede decir que ese tipo de equilibrio vean para José Luis también hay que hacerlo allá vamos a la compañera de José Luis verdad que compone el compañero de verdad como te haces más de threat con el señor pero el amigo Charlie Gabanel en la house, Tokuro Morales, no sé si la hizo Tokuro Morales, aquí en la house, Israel, ¿verdad? Yo, mi Maturza, y todo, Jerry en la house, we want to be here, aquí, ¿verdad? Con sus soldados, Willy, Willy, su señor esposa, que lo compran, trae con su pueblo, lo compran, nos acercan, que me gustan, no, 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 no Gracias por ver el video.